Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Olivia Gal, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM en México. Soy la coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO, Racismo y Genofobia. El curso de verano, seminario de verano, CLACSO, que les propongo va a ser del 24 al 28 de julio en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el tema va a ser Racismo y Genofobia. La idea es que tengamos unas sesiones en las que se convide la revisión de la bibliografía, la clase y mucha conversación con el grupo, entre el profesor y el grupo. Y en el primer módulo vamos a ver básicamente conceptos centrales que tienen que ver con estos temas, desde el concepto de raza hasta el concepto de racialismo, pasando por racismo, por etnicidad, por clase, por género, por ver cómo se entrelazan todos estos conceptos en la realidad, viendo períodos premodernos, la colonización y el periodo actual. Y en el segundo módulo vamos a ver varias experiencias de racismos latinoamericanos, algunos de los cuales nacen dentro de contextos de construcción de la identidad nacional post-independencia en torno a proyectos ideológicos y de políticas públicas del mestizaje. Y otros nacen en países en los que este modelo de mestizaje no existió, sino se va dando un racismo más clásico dentro de la ideología y las prácticas de construcción de la identidad nacional. En este curso me van a secundar algunos de mis colegas del grupo temático. Por el momento les doy el nombre de Rebeca Igreja de Brasil y sin duda se sumarán algunos colegas de Colombia, Guatemala y México. Los espero en la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias.